Tiene la palabra el diputado Diego Mestre. Diputado Mestre. Se tiene que desmontear, diputado. Diputado, haga clic en su pantalla, a ver si podemos escucharlo. Ahí está. Ahora sí se escucha. Ahí, perfectamente, diputado. Perfecto. Bueno, gracias, gracias, presidente. Mire, soy hijo y defensor de la educación pública y gratuita. He ido a un colegio público provincial, me formé en la Universidad Nacional de Córdoba y presenté esta iniciativa hace más de dos años, que casualmente busca reformar la ley del impuesto a las ganancias para permitir las deducciones hechas en las cuotas pagadas en instituciones privadas. Hoy por hoy estamos viviendo una catástrofe en cuanto a la educación. Partimos de una realidad que es incuestionable, que es que la educación pública debiera ser una prioridad, pero que en muchísimos casos estamos viendo que hay una muy baja calidad educativa. Y hay dos situaciones que hay que tener en cuenta. Un sistema educativo público que se encuentra exigido al máximo con la consiguiente necesidad de crear políticas para aliviarlo. Y por otro lado, la necesidad de que el Estado le tienda una mano a quienes deciden invertir el fruto de su trabajo en el sistema privado de educación. Sin lugar a dudas, la deducción de la cuota de la educación privada, de la base imponible del impuesto a las ganancias, es una manera de empatizar con quienes hacen ese gran esfuerzo. Al utilizar o al ir a una institución privada, los ciudadanos contribuyen a la creación de fuentes de trabajo relacionadas con el ámbito educativo. Y esta propuesta representa una compensación para todos aquellos que pagan sus impuestos y además pagan la educación para sus hijos. La ley de impuesto a las ganancias permite que los contribuyentes deduzcan los montos erogados en concepto de cobertura médica privada de su elección. ¿Por qué no abordarlo de manera similar entonces en materia de educación? Y también sería muy bueno en materia de equidad porque se podrían ver los beneficios, sobre todo en lo progresivo del tributo, que debe grabar la función de la capacidad contributiva de cada ciudadano de igual manera para gastos de salud como para gastos de educación. Es decir, no por el destino de la erogación, sino por la capacidad contributiva del contribuyente. Se sabe que el impacto directo de este tributo se determina en función de dos variables, que son muy concretas. Las alícuotas y las deducciones admitidas. Si bien Argentina está en una situación normal con respecto a las alícuotas de otros países del mundo, el componente del tributo que nos ocupa es el de los gastos y las deducciones fáciles de ser realizadas. En ese sentido, nuestro país solo se admite como gastos y deducciones para los asalariados los descuentos obligatorios por publicación y obra social, los gastos médicos, como decía anteriormente, con un tope del 5% de la ganancia neta, las donaciones a ciertas instituciones también al 5% y los intereses de préstamos hipotecales, también con un tope que deberíamos elevar, por cierto. La Argentina no permite la deducción de gastos en educación. Esto resulta inexplicable, teniendo en cuenta la alta incidencia de la educación en el presupuesto familiar y lo esencial que resulta para el desarrollo de los seres humanos. En España, por ejemplo, las deducciones difieren en cada región. En la Comuna de Madrid pueden deducirse los gastos de escolaridad hasta un tope de 900 euros por cada hijo y así pasa, por ejemplo, en países como Portugal o como México, que son deducibles los pagos por servicios de enseñanza hasta 1.800 dólares por cada integrante de Grupo Fuerza. Diputado, si puede ir. Quiero que vayamos un paso más allá. Con esto lo término, presidente. Es que concluyo en que el proyecto constituye un respiro y una reparación para los contribuyentes, que en la actualidad, muchas veces, con sus ingresos vulnerados por la pandemia, deben gastar mucho más en dichos rubros de lo que la norma vigente les establece. Gracias, presidente. Gracias, diputado.